Una vez que se produce la sentencia del Tribunal Constitucional, se produce también el riesgo de un vacío legal. Hay que tener en cuenta que la sentencia del Constitucional es de aplicación a partir del día siguiente. Y ahí hay muchos derechos y obligaciones en juego. Hay desde procedimientos sancionadores hasta la propia gestión de la nómina del mes que viene, que ha quedado todo en el aire. A mí me ha parecido, dentro de lo razonable, que se busque una solución coyuntural y que en declaraciones tanto de Andalucía como de la ministra he podido ver que eso en cualquier caso es algo temporal y que hay que ahora preparar en los próximos seis meses lo que a mí me gustaría que fuera un modelo, no solo para el cuadalquivir, sino para el conjunto de las cuencas, un modelo de gestión para el futuro. Yo ya he puesto mi posición en la de Extremadura encima de la mesa. Creo que es una magnífica oportunidad para probar algo que en democracia no hemos probado nunca, que es gestionar conjuntamente algo el Gobierno de España y varios gobiernos de comunidades autónomas que pertenecen a una misma cuenca. Y creo que primero porque la sentencia del Tribunal Constitucional no lo permitiría y segundo porque creo que estaríamos perdiendo una oportunidad no vayamos a hacer las cosas bien. Yo estoy convencido, no tengo ninguna razón en estos momentos para pensar de otra manera y creo además, y ellos lo saben, que esto no es un problema solo, esto no es un problema de meguiajas, de que como usted tiene una parte del cuadalquivir, pues que de alguna manera participe. Yo creo que esto es algo de construir jurídicamente un nuevo modelo de gestión de las cuencas que creo además que a nuestro país le vendría muy bien y le hace mucha falta. El agua, la energía, la gran infraestructura son lo que cohesionan este país y no deberíamos perder la oportunidad de aprovechar esta sentencia para que así sea. En cualquier caso yo voy a poner en valor la sentencia. Yo respeto mucho a Andalucía y a Castilla y León. Nada ha habido en nuestro recurso contrario a su autonomía, a su soberanía. Simplemente lo que teníamos una duda, un debate sobre una interpretación de la Constitución, el Tribunal lo ha hecho y a partir de ahí espero que estemos todos a la altura. No, señor Tambalea no, aquí ha habido una… estamos viviendo algo que si nos lo dicen hace dos años, pues apenas si lo creeríamos, de profundos cambios en el sistema financiero español, sobre todo en un sector que ocupaba el 50% del global, de lo que representaba el total del sistema financiero en España y hay que ir a por morde la realidad, a ser más fuerte, a una concentración que nos permita ganar en capacidad de apoyo a la inversión en nuestro país y eso llevó a establecer unas determinadas alianzas. En esas alianzas, pues cuando se ha investigado y se ha estudiado la situación en la que cada uno está, pues se ha puesto de manifiesto que en el sistema integral de protección en el que estaba Caja Extremadura, pues había una entidad como la CAN, cuya situación hemos conocido ahora y no anteriormente, que se ha conocido a lo largo de este primer trimestre, pues podía poner en peligro lo que era la independencia o el mantenimiento de la independencia de estas cuatro cajas, es decir, que el banco que es consecuencia de ese sistema de protección tendría que pedir al FOB una cantidad económica que le haría perder su independencia y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Es decir, nosotros desde Extremadura hemos dicho muy claro sí a este proceso de concentración de entidades financieras sin perder la vinculación territorial y sin perder bajo ningún concepto la capacidad de decidir. Es verdad que ahora la capacidad de decidir la tienes que compartir, pero no la pierdes, la compartes con algo que es mucho más grande, que tiene la ventaja de que puedes decidir sobre un volumen más grande, aunque es verdad que no puedes decidir solo, pero sigues decidiendo. El hecho de que se pudiera perder esa capacidad, pues desvirtuaría totalmente lo que era, el espíritu primero con el que aquí abordamos el tema y lo que fue fruto de un acuerdo parlamentario de fortalecimiento del sistema financiero de Extremadura y segundo lo que han sido luego las decisiones que se han tomado. Así que yo creo que esta tarde, si se toma la decisión de votar en contra a ese aspecto que quedaba y que al final actúa como cláusula suspensiva, pues el SIP quedará sin efecto y estamos en disposición de, o estarán las cajas en disposición de volver a empezar un proceso en el que pueden estar ellas tres solas, sin la CAM, o pudieran buscarse otros caminos de poder estar ellas tres con otras o con otros. O sea, yo creo que lo que se va a decidir esta tarde es algo muy importante y es que la caja de ahorros de Extremadura va a tener la capacidad de poder seguir decidiendo sobre sí misma y eso a mi juicio es muy importante.